déjame quitarme porque la honestidad está en los ojos donde está la honestidad en los ojos después piensan ahorita que yo estoy equivando vaina si se escucha ustedes trabajaban antes de que tenían un trabajo heavy full normal todavía estamos en el empleo estamos exactamente si la deja y no agarra pero eventualmente van a dejar lo que hacen para dedicarse al arte eso es lo que estoy preguntando siguen con los trabajos convencionales no o ya se están dedicados cien por ciento al arte si estamos dedicados completamente al arte que lo que nos está dejando básicamente el dinero nosotros incluso no solamente hacemos arte sino que también hacemos producciones una de las cosas que no es arte nosotros nosotros lo que pasa es que no es arte cuando te pagan cuando te digan que mira hay un evento de cenaza descúbrelo no 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 pero tú puedes hacer arte de ese evento o sea yo digo que todo lo que hacemos cualquier expresión artística si lo haces bien y lo haces con amor y con entrega lo puedes convertir en arte porque yo te voy a decir una cosa ponle esa misma cobertura a un equipo que vaya a cubrir su de cenaza a un equipo de mediocres un equipo de profesionales que vayan a uno que lo vayan a hacer solamente por dinero y otra que aparte de que la están pagando le gusta lo que hacen el resultado yo te apuesto que va a ser diferente 100% cuántos programas hay aquí de televisión un millón y tú te sientes y mira lo que se hacen con entrega con arte y compasión y lo que se hacen puramente para ganar dinero se nota la diferencia por ejemplo las películas de robertico son para ganar dinero sí no hay arte ni pasión eso es dinero es un buen negocio claro que no tiene que dejar de ser un negocio ojo claro que todos queremos lucrar no y recibir remuneración de todo lo que hacemos claro ahora eso mismo que vas a hacer por dinero por ejemplo por eso cada profesión tiene su sus profesionales porque todos tenemos una vocación desde pequeños desen cuenta que mi papá me obligó a jugar pelota montros no y me obligó a tapela me dieron el tipo no es pelotero el tipo artista punto y eso fue lo que pasó y cuando españa se enteró de eso que que dijo porque una de las frustraciones más grandes de un papá enterarse que a lo que ellos están apostando no va no va no va sí porque los papás quieren que uno cumpla sus sueños el de ellos exacto entonces españa se dio cuenta en el camino que no que no iba a eso y pero porque porque todos tenemos una vocación y eso es lo que no hace cuando nos toca realizar eso que es nuestra vocación y se convierte en nuestro trabajo es una combinación perfecta pero tú eres bueno jugando pelota no no porque no lo sentía es que men es lo mismo hay gente no lo he dicho ustedes pero usted se gana los cuartos suaves sube tú haciendo estándar comedí o sea men tú puede poner vamos te voy a poner un tigre más brillante que tiene la humanidad va steve job men sube hace un estando comedí probablemente no lo va a ser bien y es un genio pongan einstein hace un estando o sea cada cosa tiene su vocación o sea médico por ejemplo men yo le tengo un respeto a los médicos no solamente por el estudio es la vocación que hay que tener para ser médico entonces por eso yo creo que todo empieza con una vocación y luego por eso es tanto gente infeliz y tanto profesional es mediocre porque los papás los obligan a hacer lo que ellos son porque yo tengo un consultorio de odontología y mi hijo tiene que estudiar odontología entonces ese tipo va a ser infeliz y un profesional pero qué tal si el joven no sabe entonces qué hacer porque hoy incluso estuvimos hablando de eso en la mañana de que a veces te pasa que un joven tiene 15 está perdido 17 20 años y todavía no sabe lo que le gusta eso es muy común los jóvenes que ahora no saben lo que quieren hoy en día es muy común mira antes si es verdad que tuve a alguien con 22 23 años ya con familia que tenía trabajo ya tenía una cierta estabilidad pero ahora con 22 y 23 tú lo ves bacanería que no sabes lo que quiere desde qué edad tú sabes que tú querías ser loco desde que tuve uso de razón y cuando tuve uso de razón i don't remember pero estimo que debe ser entre los cinco y los seis años que que tú decías a los a los que hacía que claro que lo primero que tú empieces con acciones mi mamá me cuenta que yo me paraba frente al espejo yo fui duarte en toda la obra y colón en toda la obra de todos los colegios yo siempre me ya nunca fuiste un mella no no siempre me salió un duarte porque había un pelo heavy cuando ese pelo bacano y la escuela pública se buscaba y la nariz y un hermano era un pelo escaso la escuela pública no abunda mucho entonces el tipo tenía el pelo vaina hongo duarte y colón todo el tiempo o guacanagari enriquillo 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 si duarte estaba ocupado tú cogí enriquillo no yo cogí un enriquillo y hasta un mella pero eso pero mella mella quiero duarte entonces yo empezaba a hacer cosas frente al espejo mi mamá me contaba que yo fui un niño que estando en primaria agrupaba a los jóvenes de bachillerato eso te decía que había un liderazgo y yo tenía la capacidad de hablar nunca tenía miedo yo hablaba con la gente adulta ella empieza entonces pero yo desde que recuerdo que tuve uso de razón yo dije yo quiero ser artista o sea que tú siendo un niño tú no tienes problemas con coger un micrófono y en el colegio una presentación de este momento pero profesor no le te dice y chambelán había que hablar conmigo en los 15 pero tú iba una cosa tú iba a los 15 a ligar ambas porque los 15 eran buenos ya no se celebran los 15 es el escenario perfecto para cenar beber y salir ligado sin poner un peso yo nunca ligue en unos 15 loco o sea yo nunca pude ligar pero pila de triste porque en lo que en los 15 era una oportunidad perfecta me gustaría abrazarte estar eso lleva un abrazo en el hombro en los 15 yo decía de que cuando esta vaina se va a acabar porque yo estoy obligado tú sabes que vamos por este momento para que él te diga a ti que tú debías hacer para ligar en unos 15 en ese momento guau mira dame dos trucos dos cosas que tú no infalibles para tú ligar en unos 15 es que yo creo que tiene que ver con pinta con actitud claro que yo creo que eso venía de antes porque es que ya el éxito tiene que estar garantizado antes el que pase durante es una lotería que le puede pasar a cualquiera yo siempre fui un chamaquito chévere en el colegio yo tenía escuela pública todo el tiempo no dime una vez si sabemos una estudiante el liceo experimental de la guas en serio fue experimental no pasó de ahí el liceo de estados unidos de la méxico o sea yo me di mucho ahí hice mi mamá trabajaba en la guas y por ende me veían la obligación primero por la cercanía el liceo experimental es el liceo de la guas y ahí estaban la mayoría de los empleados los hijos de la guas y yo hice la primaria completa ahí o sea escuela pública full yo jugaba baloncesto entonces a mí me decían que si yo era puertorriqueño yo era americano porque te veían con el cabellito bueno y que no sé qué y para mí fue fácil yo lo hice fácil siempre en el colegio con la yo tuve suerte con la carajita todo el tiempo eso nunca fue un problema para ti y yo entregaba tarea te traiga mala de matemática mañana te la de lenguaje te la de sociales que sí señor sí señor o sea que tú tú iba a ir a que hiciera la tarea ligaba y cuidado que fácilmente el desayuno le he quitado el desayuno que fue difícil para ti en el colegio tipo como que se ve perfecto yo te veo y digo como que mierda yo quiero porque yo yo el más domina en el mundo porque porque tú sabes lo que pasa tú tienes un gemelo loco y no puedes yo te salía mal porque yo te estoy contando la cosa chula pero no vamos a ir desarrollando yo por ejemplo estaba tan enfocado en lo que yo quería que me costaba concentrarme en la escuela porque yo estaba persiguiendo otra cosa me entiendo o sea mi prioridad era otra cosa pero sabía que tenía que estudiar y sabía primero que una obligación una obligación y no me gradué entonces también muchas veces va a sonar un poco arrogante lo que voy a decir pero creo que le ha pasado mucha gente en algún momento que cuando me estaba dando clase un profesor yo sabía sentía que sabía menos que yo y en la forma que lo hacía no tanto en la en la técnica sino en la forma yo decía que todo no puede ser normal o sea que un profesor te diga no haga tal cosa mientras él lo está haciendo te está diciendo que no lo haga tú no me está enseñando nada tú me está diciendo que no haga algo pero no me lo estás enseñando que lo mismo que le digo a los padres yo no sé dónde este muchacho aprendió tanta violencia por un pecozón en este momento o sea los seres humanos lo que escuchamos no es lo que hacemos o sea si tú me dices a mí yo el robe malo yo voy a entender que robe malo pero si te veo robando voy a robar sabiendo qué malo que lo que pasa con la mayoría porque porque uno yo aprende viendo yo no le puedo yo no puedo corregirle algo a mí en mi casa y como norma cuando estamos desayunando comiendo y cenando no se usa celular pero si yo le digo a mi hija y mi hija me vea usándolo no porque yo soy adulto y yo estoy respetándome y respetando a mi hija sino las reglas que no se usa celular yo tengo que dar el ejemplo no sé si me doy a entender claro entonces pero una pregunta yo tenía mi norte muy claro ya para concluir con eso y men yo estaba enfocado en esto era y la escuela me iba bien cuando yo quería que me fuera bien porque yo me si me con si me ponía para eso lo hacía pero yo no fui un buen estudiante cuando tú dices tu hija tú te refieres a la que vive en españa a la grande claro porque la chiquita todavía sólo tiene dos y dos y dos hijas yo pensé que tú tenías más no no me han dicho yo pensé que tú tienes que llenar la guagua de juguete los días de reyes no yo he hecho una funda de pito igual que tú en el inodoro yo me cuido mucho de eso todo el tiempo por la yo siempre desde que también tuvo eso de razón y fui ya un adolescente sabía que cuando iba a ser padre lo iba a ser bien y es una irresponsabilidad tener hijos por tenerlo a no que fue un descuido como un descuido se te paró algo en el frente y te cuando la gente me dice que fue un accidente yo le digo que te traía a ti y todo lo demás no entonces yo tuve mucho cuidado con eso y tuve las hijas que quería tener me cuidaba de eso oye algo que están hablando están ellos en camino era que qué tan diferente era entrar en los medios en el momento tuyo en qué año fue eso en el 90 94 94 qué tan diferente tú entiendo que tú tuviste que hacer en ese momento en el 94 para un joven que está ahora mismo en el 2019 entrar a los medios de comunicación entrar al mundo del arte porque te voy a decir una cosa entrar a los medios en este país tan fácil como sacarse un instagram y para separar de lo que era el que se hace relevante en instagram obligado hay que entrevistar ya aquí no te invitan a entrar tú entras como tú decías porque tú tienes un canal de televisión en la mano empieza con tu propio canal que es el celular o sea y bendecido sea que bueno porque una parte muy muy buena porque se han podido descubrir talentos que estaban ocultos y que no habían tenido la oportunidad o que no iban a tener la oportunidad de estar en un medio masivo como la televisión o la radio o un periódico ya antes el que quería escribir esa opinión tenía que escribir en un periódico por una revista ya no hoy los periódicos muchos se alimentan de lo que pasa en las redes o sea ahora la mayoría como toda revolución trae sus cosas positivas sus cosas negativas antes usted tenía que tener talento para pertenecer al medio artístico en cualquiera de sus ramas talento porque si no porque cuando tú ibas decía yo quiero hacer tal cosa porque no porque yo no sé o estamos buscando tal perfil cuando antes hacía un casting decía necesitamos una gente que cante que baila y con usted iba lo ponen a cantar y a bailar si usted no canta bien a bailar usted fue entonces esa es la gran diferencia hoy en día bendecidos y qué bueno hay una estructura que te permite darte a conocer para que después los medios masivos te pongan atención aunque ya muchos no necesitan los medios masivos por ejemplo ustedes o sea ustedes están haciendo opinión ustedes están haciendo humor creando su propia plataforma y eso es lo que está en el presente y lo que viene para el futuro tú también ha apostado mucho a eso tú tienes un proyecto que es uno de los proyectos considerados uno de los mejores programas de producción de república dominicana en el 2019 me gusta de noche 2017 2018 incluso bueno pero te consagraste este año lleva dos soberanos sí llevado si los años no no a golpe de deseler explico este 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 año cumplo ahora en octubre cumplo dos años en mi primer año o sea porque este segundo año no ha pasado ahora que van a nominar los programas el primer año de me gusta de noche creo que la primera vez que pasa nos ganamos el premio primer año el otro premio que me gané fue el de animador este año que es el 2010 el primer año tú te ganaste el soberano de una vez pensé que había pasado un año ok ok el primer año o sea ahí voy cuando tú te diste cuenta que los que no saben y los que no conocen la producción de joel aunque es muy rica no es rica o sea tú eres rico en contenido más que en equipo más que en técnica tú no eres tan duro en la técnica tú trabajas con dslr tienes muchachos muy buenos y está Daniel Colón un abrazo para Daniel Colón pero cuando tú entendiste que hay que apostar más al contenido que a toda la parafernalia de 25 técnico de un canal de televisión escenografía escenografía claro tú tienes tu canal y tienes tu equipo de música pero yo me doy cuenta que tú apuestas más a lo simple completamente porque mira la vida por eso la el símbolo de la balanza es el símbolo de la justicia yo creo que todo el mundo tiene que aplicar eso en su vida en una balanza es igual cuando una jeva está a pelear con un tipo lo voy a dejar ok dime cuántas cosas malas tiene el tipo 10 y buenas 50 no lo deje no lo deje porque todos tenemos nuestras cosas positivas nuestras cosas negativas yo vengo de la televisión análoga completamente cuando no existía nada de lo que está pasando hoy y por eso puedo valorar en la justa dimensión lo que se está haciendo ahora lo que se hacía antes y que de ello es una fusión interesante me gusta de noche fue un proyecto que se concibió y se pensó para televisión y para redes sociales youtube ok por eso ha sido tan exitoso en ambas parte más rentable donde youtube o televisión rentabilidad dinero es una combinación y te voy a explicar por mí no todavía la televisión es lo que te dé el señor y ti los que estamos en televisión no podemos del lujo de cobró un post más caro porque todavía tenemos las dos plataformas loco a mí mismo yo tengo medio millón de seguidores en instagram de calidad pero tengo el programa mejor valorado que en la televisión ahora mismo que hace eso una fusión explosiva porque porque el que me trata para redes dice por este el tipo que está matando en la televisión es un paquetico entonces no ni siquiera yo no vendo mi cosa con paquetes de televisión y no lo que te digo es que una cosa afianza a la otra es igual que con la maestría de ceremonia a un maestro de ceremonia aparte de por su calidad y por su posicionamiento en el momento porque porque una empresa que tú quieres que tu fiesta navidad anime un tipo que está pegado y que la gente sigue aparte de que lo haga bien entonces las redes sociales el social media el youtube es el presente y el futuro la televisión es lo que hemos venido viendo y trabajando todo el tiempo y hacer una fusión date cuenta como todos los canales de televisión tienen su canal de youtube tienen su contenido en instagram porque todos hemos entendido que la fusión de ambas cosas es más exitoso tú como tú ahorita decías de que cuando tú ibas a un casting te preguntaba si tú cantaba si tú bailaba para lo que estaban pidiendo en ese momento para lo que usted fuese casting entonces una pregunta yo él qué talento tú considera que tú tienes tú canta tú baila tú bailaste tú hiciste magia que tú entiendes que tú hiciste en los medios que tú dice bueno lo voy a lograr yo lo he hecho todo 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 bailado pero eso yo duré nueve años con patricia cosas de carlos veintiaco diciendo clases de baile esto no es jugando te ha hecho teatro te soltamos la pista yo he hecho todo yo lo único que no he hecho pintar de las artes pues no sé pintar pero yo he bailado en de cuando era más niño yo empecé mi evolución ha sido muy natural en lo medio empecé programas infantiles juveniles pero cuando era chamaquito participé en musicales de ballet participé musicales de carnaval participé en yo he hecho películas he hecho telenovelas he hecho serie programas de televisión teatro hecho en el teatro nacional en bellas artes o sea pero vuelvo vuelvo y te menciono lo que te dije al principio aparte de que le doy las gracias a dios que me dio la inquietud y el talento yo también me preocupé por aprender yo soy una persona muy observadora y cuando te digo aprender no significa que tú vayas a una universidad o sea gente empírica que ha sido súper grande te puedo mencionar otros tantos entonces la vida no le puede pasar a uno por encima si tú estás haciendo algo trata de nutrirte de lo mejor de esa industria a la que tú pertenezca a la que fuere y entonces yo soy un tipo por ejemplo que uno de mis parámetros siempre fue a dar ramones para mí era ramón era un entertainment ese tipo lo hacía todo o sea jimmy fallo me encanta porque es parte de mi industria entonces yo en el arte lo único que me falta es pintar ahora si lo he hecho muy bien si lo he hecho mal ahí están los resultados pero por lo te repito uno mismo juzgarse yo soy una persona que sé cuáles son mis fortalezas y debilidades pero yo creo que los resolución dice un poeta urbano llamado dari yankee que los números hablan por sí solo tu peor experiencia tu peor experiencia de algo que tú hiciste que tú dices no me gustó no lo quiero volver a hacer en 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 los medios de comunicación que algo que tú hiciste que no lo quiero volver a hacer por ejemplo por ejemplo estarling y yo trabajamos una vez en un programa que dijimos la última vez que hacemos un programa de esta forma loco que todo yo me si te contamos eso es algo que yo no quiero volver a hacer yo no quiero y lo tengo que hacer porque lo que me toca hacer bodas 15 años y bautizos stand-up comedy no y es stand-up a una boda o un bautizo eso yo lo odio eso es un sitio que te contratan de que ven y a mí me gusta tu show ven para acá para que me haga un par de minutos y la única que le gusta tu show es la que te contrató y hay 25 gente que tan de que quién es que tú no quieres volver a hacer dentro de todo lo que te contratan primero permíteme decirte algo eso es bueno que pase porque eso es lo que te va a dar ser un profesional lo suficientemente sagaz y acabado yo le agradezco a dios cada trabajo que yo pasé cada hambre que pasé cada sol que cogí caminando a pie cada desplante todo se lo agradezco porque me hizo el ser humano me hizo ser el ser humano audaz y que valora la oportunidad que se le presenta que soy hoy o sea men todo eso es necesario claro si te ponen el coge ahora tú quizás no lo no lo no lo prefieres claro pero men eso es parte del aprendizaje yo por ejemplo fui duende de santi club es una pela porque me engañan yo trabajaba en almacenes pero mira el para del rené catillo rené nos dijo que él fue también payasito y todo tigre gollar profesor escúcheme a mí tú sabes que fue payaso también lechuga pero olvídese de payaso escúcheme ahora desde el 90 hasta hoy y luego menciona yo fui empacador en el supermercado nacional de la goma ok yo vendí caramelo en la bomba de las américas que está próximo al provocó en que estaba ahí juan luís era me regaló 100 pesos en aquella época eso fue en el 90 perfecto yo limpia en la uaz yo era encargado de mantenimiento yo limpiaba el departamento qué edad tú tenía eso fue cuando el huracán george en 98 me estás copiando trabajé en una tienda huracán george tuviste que limpiar ese desastre del george qué edad tú tienes yo tengo 38 años voy a comer ok pasa que aquí se ha pasado no pero está bien bien te digo y lo agradezco cada cosa a trabajar en almacenes rodrigo una tienda de la duarte que ahí fue que me hizo yo trabajaba en el almacén cargando caja un chamaquito y parte de los empleados la buscaban porque tenían una compañía de payaso y santi club y ellos hacían su show y cuando llegaban a vida en la tienda ellos era que resolvían buscaban duende a mí me dicen tuti tuti están llamando aquí me dice tuti está ahí no faltó un duende porque yo tenía su vaina no te creo no faltó un duende cuánto pagaban pero no que escena hermano que pago yo fui rey mago personal yo fui rey mago en naco y en plaza central 80 pesos por día y había un turno en la mañana me tocaba el de la noche con la barba con sopa y de todo que le caía el tipo parece que los tipos de la mañana comían cuando nos poníamos la barba estaba llena de fideos de loco yo me iba vestido de rey mago yo viví en el conde yo me iba vestido de rey mago porque no había patas y vestido con mi indumentaria en carro público cuando me dicen almacén rodríguez faltó un duende me están llamando que lo único que tú tienes que hacer disfrazarte y no tiene que hablar ok la tienda llene carajito llene gente que un papá santi claudio a mí me prometieron que yo no iba a hablar parece que santi claudio el amigo mío que era freddy papá y está hablando y empieza entrevistando a los duendes pero que eran duende eran duende experimentado que trabajan con él y tú era tu primera vez mi primera vez y el compromiso era no hablar guay que se quemó porque aquí está el duende chimbilín él se inventaba los nombres mismos y desde el polo norte recién traído el duende no me acuerdo que fue lo que me dio cuando ese pana me puso ese micrófono se supone que un duende no habla como yo dije que hay y yo dije he venido desde el polo norte así como te lo diciendo y ese fue una o sea loco me dio un ataque de pánico y él se murió de la risa porque yo no sabía hablar como un duende y tiré lo que me salió o sea duendes anticlones vuelvo a hacer no a mí me gusta mucho viejo conversar ni depende ni depende del menudo no mano hay cosas que no valen dinero hay cosas que tú no las voy a llamar que te paguen todo eso usted sorprendería la cantidad de cosas que yo rechazo pero a veces porque mira yo primero no trabajo con algo con lo que yo no te identificado porque ya como tú te como tú eres una figura que la gente te sigue y hasta cierto modo eres parámetro para mucha gente hay gente que tiene la capacidad de hacerlo yo no por ejemplo yo tomo agua luisa y después tú ves en un colmado tomando agua juan yo estoy mintiendo a mi audiencia claro me entiende entonces porque tampoco te voy a decir que soy un santo lo que hago entonces que trato si tengo un contrato contigo de cinco meses y ese no el producto que yo consumo lo voy a consumir por esos cinco meses ok o sea que tú tienes eso se llama coherencia es un tema de credibilidad para tu propia marca porque qué va a decir la gente si te va anunciando una vaina y te ven otra tú sabes que también es eso eso creo que está pasando mucho personas que hacen o aceptan contratos por trabajar con marcas que no yo conozco gente que soy influencia de wiki que no bebe sí sí simplemente por decirle que no una pela a la compañía que lo contrata a la agencia que lo contrata y a él pero muchas veces son jóvenes oye muchas veces son que me ha pasado a mí y te lo cuento a mí de mi experiencia muchas veces son cosas que tú no quieres decirle que no a la marca quizás porque tú entiendes que tu única oportunidad que la agencia te vea como algo potable tú quieres demostrar que tú eres interesante que tú tiene contenido interesante oye yo quiero ser influencer por ejemplo una me buscaron para te acuerdas para la cosa esta de la de los caramelos de los dulces de los dulces los dulces de los que mandó el correo de los dulces un sitio dulce como de que era una mermelada una mermelada yo el di que yo mermeladín como yo voy a promocionar eso pero tú no le quieres decir que no al cliente directamente porque tú dices bueno una agencia importante maneja otras marcas no me va a hacer tanto daño pero como tú le dices que no a una agencia tú puedes yo lo que puede claro pero 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 como los jóvenes nuevos que están empezando le dicen que no después dicen que se está cotizando que me estoy cotizando siempre va a pasar y no va a tener que luchar con eso toda la vida hermano la vida se trata de coger y dejar yo he escuchado mucha gente y es un miedo genuino yo he escuchado muchos colegas míos que me dicen que yo no puedo decir que no porque después no me llaman más y yo voy a de esos cuartos no porque a la larga te aprenden a respetar a mí gente que me llama por ejemplo mira qué escenario que que yo no entiendo eso ring para yo el para fiesta navidad de cosas cuánto de tanto pero fulano me está cobrando tanto llama fulano porque es porque me estás llamando a mí para decirme que fulano te está cobrando tanto entonces no es a mí que tú me quieres tú quieres un animador cualquiera cuando digo cualquiera no me refiero despectivamente sino que puede ser cualquier animador entonces a mí que no me busquen por barato sino por bueno es una excelente filosofía y yo tengo eso claro me costó y tuve que construirlo para que eso pueda pasar pero a medida que la gente porque tú no puedes prostituirte y decir yo voy a hacer de todo porque me están pagando yo voy a hacer de todo porque no me quiero calentar con ese cliente no hay gente que hay hay ocasiones las cuales es bueno decir que no o por convicción o por lo que sea por gente que le tiene miedo a decir que no y es un miedo genuino de todas esas cosas que tú mencionas pero yo pienso que hay que entonces tú vas asumiendo tu carrera hacia dónde tú la quieres llevar en todas las profesiones tú conoces médico malo y médico bueno claro a cual tú quieres el problema con los médicos malo cuando 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 a ti te dicen tiene que visitar un cardiólogo tú le pregunta a par de amigos tú tú conoces un cardiólogo bueno y empieza a preguntar y no importa lo que cueste si tú trata de poner tu vida en mano del mejor entonces eso tiene que pasar en todas las áreas el problema es que los médicos no más fallan una vez es el problema una vuelta atrás una vez nada más tiene que fallar un médico él la puede pegar siempre y se la bebió tengo excelente tengo 120 cirugía bueno la 121 se la bebió hay el lío hay el lío una de las cosas que yo no quiero dejar de hablar contigo y quedándonos en el tema del contenido de la televisión la televisión está pasando por un momento bastante interesante ahora mismo está hablando de septiembre 2019 acaba de salir un programa llamado dominicanas got talent también está masterchef en vivo o sea que como que hay un cierto no quiero decir resurgir pero hay un interés en algunos momentos de la televisión dominicana especialmente en el canal 9 tú entraste en el canal 9 claro pero tú estás mencionando esos son proyectos enlatados no es producciones locales per se que estamos creando no pero déjame si caiga si caigo en la idea es importante a veces que hay una idea tú entraste al 9 en el mejor momento que tú pudiste haber entrado tú estás en el canal ahora mismo en el mejor canal del país están los mejores programas el canal del talento nacional exacto está el mejor programa está el mejor contenido eso es correcto hay otros canales que están como tratando de nadar en esas aguas y qué bueno hace falta contenido en república dominicana la televisión dominicana tú entiendes que deberíamos fomentar una ley de televisión estamos en eso hace tiempo de hecho ahora estamos en el momento más agresivo impulsando eso lo que pasa que no hemos salido a cuando tú tienes un pleito cacareado afuera pierdes el norte nosotros estamos centrados en ver qué es lo que más conviene porque la realidad es que desleal la competencia que estamos teniendo o sea la ley de cine maravillosa me parece maravilloso y qué bueno hay toda una industria que está beneficiando pero también la televisión la necesita porque porque yo tengo una nómina mensual que tengo que pagar y me pagan a 60 días los empleados cobran a 30 que bueno que tú está hablando eso te lo pregunto porque aquí nuestro amigo que él tiene una teoría y es bueno como que empecemos con ese debate ahora que él bien dice que en vez de sentir una ley que lo que haga es que promueva incentivos fiscales y descuento que debería buscar mejor crear gente que haga contenido que infotec tenga un curso de producción de televisión y el contenido escrito la mayoría de cursos técnicos que puede ofrecerte el estado a través de infotec son camarógrafos y el número técnico edición exacto bueno edición creo que ya no lo están dando bueno edición son cosas como un aspecto que detrás de la televisión pero el problema es el que está alante que está frente a la televisión estamos flojos a nivel de producción estamos flojos a nivel de creación de contenido y no es de que la televisión necesita un incentivo fiscal si lo necesita te voy a explicar yo pienso que lo que tú estás diciendo sería un gran aporte una de la pata de la mesa maravilloso y te lo compro 100% pero si lo necesitamos y te puedo explicar en mil escenarios por qué explícame por qué y para yo por ejemplo el que va a ser una película que hace antes tú tenías que buscar un inversionito poner dinero 30 millones de pesos a ver cómo te iba en la taquilla a ver que tú vendía verdad sí ahora un productor tiene la libertad de antes de empezar a rodar esa película buscarte a ti que eres dueño de una empresa que antes si tú no querías publicitar tú no apoyaba el cine pero ahora te dice no aparte de que te vas a promocionar esos 20 pesos que tú invertí yo te lo voy a descontar de tu pago de impuestos a final de año maravilloso el mundo quiere entrar en entonces hay un fomento para que más gente quiera producir para que más gente entre la industria no pasa lo propio con la televisión cuando yo saqué me gusta de noche a mí sacar me gusta de noche me costó cuatro millones y medio de pesos apostando a ver qué pasaba con el programa gracias no mano joseado joseado y haciendo lío pues yo creo que soy un joseador entonces qué pasa qué chulo si yo hubiese dicho bueno el programa va a costar cuatro millones y medio de pesos empresas irving por favor de sus impuestos le van a descontar aunque es una parte entonces yo tenía la inversión garantizada para concentrarme a ese contenido de calidad pero lo que hacemos televisión tenemos que pensar en el contenido y pensar en la deuda que tenemos la inversión pagar mensualmente y los gastos de producción que nunca se cuantifica entonces mira qué pasa porque yo digo que la práctica eso no funciona en el cine cuando tuvimos la ley de cine que es república dominicana que fue lo primero que pasó un viaje de película mala 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 la gente dejó de ir al cine porque viene también porque un viaje de película mala la gente lo hacía sólo por el negocio sólo para sacar el beneficio económico en la televisión si tú haces eso tú sabes que van a surgir nuevos canales comenzando por ahí van a surgir nuevos canales más de lo que hay van a se van a llenar de anuncios de política estoy de los negocios estoy completamente de acuerdo contigo pero entonces esa ley o esa resolución o lo que fuere tiene que venir con reglas claras porque es que todos somos culpables al final todos somos culpables porque porque para yo poder tener un programa de televisión en un canal si tengo que hablar con el dueño del canal para que me permita ponerlo y hacer un negocio con él claro entonces la depuración tiene que empezar desde los dueños de canales productores y talentos para que podamos tener un producto sí al final pero lo que tú dices en todas las áreas de la vida hay su truco por un lado su truco por otro tráfico de influencia claro y demás eso no va a dejar de existir nunca pero yo pienso que si las reglas están claras porque la ley decir aunque es permisible en muchas cosas pero también es tajante en muchas cosas por ejemplo tú no puedes o sea lo que tú hay un tope de salario ahí tú tienes que hay cosas que hay hay reglas que están claramente establecidas pero recuerda que el que hizo la ley y eso no pasa que eso pasa en cualquier lado entonces mira aquí en república dominicana si tú lo comparas con puerto rico por ejemplo sí o sea nosotros tenemos como cuatro veces más medios que puerto rico nosotros tenemos casi la misma cantidad de medios que eeuu y esto es una islita de 10 millones de habitantes tú tienes razón entonces la televisión no sólo aquí es algo que está desapareciendo en el mundo entero la televisión la televisión al aire gratis tú sabes que yo porque Netflix es televisión exacto eso es lo que yo no desaparece la televisión se transforma se transforma exacto entonces porque cuando tú ha cuando tú hagas una ley a la televisión base a la televisión ahora tú por ejemplo la ley de cine que supuestamente tiene una revisión el año que viene si no me equivoco porque era 2020 sí tiene una revisión año que viene tú sabes que deben incluir en la ley de cine serie de televisión series también porque una cosa es el streaming y otra cosa es la televisión lo que se está promoviendo es la televisión por aire eso es lo que se está promoviendo yo mira no la creación es bueno qué bueno qué buen punto mira lo que yo estoy proponiendo como parte de los de los productores que estamos inmersos en ese tema estás inmerso en ese tema sí sí claro yo soy uno de los que está adelante todo el tiempo o sea yo he echado un pleito colectivo tú estás con miralba con cabada creo que está promoviendo hace años y se han ido incluido gente han salido gente hay un grupo de whatsapp eso hay varios grupos yo creo que la ley de tv pero sabes que lo que yo estoy proponiendo una ley cultural eso es incluso cultural orlando jorge tú sabes cuál es el miedo cuál es el peligro de que la televisión en cualquier país desaparezca la cultura y la identidad porque mira lo que tú mencionas bonita cuando hay muchos programas enlatados vienen con un concepto está por ejemplo colombia hace de todo pero colombiano pierde su televisión nacional y hay incentivo para la televisión nacional porque por ejemplo como nosotros hablamos como nos comportamos nuestra desincrasia nuestra forma de ver la vida somos los dominicanos que lo transmitimos si hay si imagínate que todos los programas fueran novela y película y pasa una catástrofe no hay noticiario no hay nada quién lo dice se va para el actor un momento acaba de ocurrir no o sea tiene que ser una ley cultural para que no perdamos nuestra identidad y estoy hablando cuando hablo de ley cultural dentro de la televisión que abarque otras cosas porque también que no sería meramente también el teatro necesita y voy entonces con la ley de mecenazgo que estuvimos hablando de esa ley con orlando jorge el orlando jorge villegas él incluso explicaba como la ley de mecenazgo todos los eventos hay un incentivo para todos los eventos con un fin cultural claro puede ser incluso hasta un festival de comida que tú digas bueno aquí vamos promover la comida dominicana pero de los barrios aquí vamos a ver friquita aquí vamos a preparar diferentes tipos de empanadas lo que está haciendo mi amiga chef tita que ha transformado la cocina dominicana la lleva la ha hecho evolucionar a otro nivel saber yo también claro te menciono una por mencionar trata esa gente también están cuidando la cultura y peleando por la cultura entonces que lo que estamos hablando una ley cultural que necesitamos que abarque todo esto porque vuelvo y te repito la gente se olvidó del teatro señores entonces yo quisiera el teatro necesita también o sea porque porque ya se trata un negocio yo quisiera no dejamos ir el teatro por eso vamos a hacer lo que sea negocio no y es que fíjate que el negocio incluso del teatro lo que debe es de reinventarse no es que sea rentable mira nosotros fuimos microteatro que es un concepto no sé si lo conozco bueno es un concepto de para el que no lo conoce es un concepto de que tiene cuatro salones y cada salón presenta obra de 10 15 minutos exacto entonces qué pasa ahora hoy en día la gente incluso no está yendo tanto al cine porque tiene la facilidad de netflix para los blue match también existe por ahí pero en el cine que hicieron los cines remodelaron pusieron muebles camarero o sea te brindan una experiencia lo mismo que está pasando con microteatro ahí es que está todo microteatro en una obra de teatro te la te la ponen dosis de 10 y 15 minutos tú tienes cuatro horas que si tú duras si tú ves las cuatro obras tú duras fácilmente una hora y media dos horas y cuidado pero te bebes tu trago tu picadera habla habla entre obras y tú andas con alguien es que el mundo cambió hay que reinventar todo todo está inventado lo que estamos igual que los japoneses los japoneses no inventan a los japoneses perfeccionan entonces claro te voy a mencionar dos casos la charla que yo voy a dar ya yo estuve en una presente en un conversatorio donde está hablando de influencia fue cliente agencia manager y talentos yo estuve ahí tú sabes cómo fue hace 10 años tuve eso y era sentado y cuando se acababa una picadera y un brinde hay la gente durante el conversatorio se estaba viendo su trago y mentira que interrumpían todo el mundo estaba atento pero qué cómodo es tú puedes tomarte un trago pica algo mientras tú estás viendo algo que te interesa mi charla cuando la voy a dar el 18 va a ser interactiva tú puedes tomar tú puedes porque más que una charla es un conversatorio yo creo que hable que te motivó ser el nuevo daniel javi no queridos caprich que tengo que no tú sabes que una persona como tú te voy a responde simple que tiene labia yo voy a responder yo quiero que el que está donde yo estuve logre salir y que el que salió de donde yo estuve no se olvide de donde se venga porque porque yo estoy haciendo esto a mí no me importará nada yo estoy coronado yo me liquide pero tú sabes lo que pasa yo sé que hay el 80 por ciento de la población nace bajo la misma circunstancia que yo nací y vive que somos la gente pobre o que la gente que nace en los barrios que no tiene la oportunidad más feíto que tú pero sí entonces entonces muchas de mis amigos de todos esos barrios que yo te mencionaba están ahí mismo ahí mismo quejándose del gobierno de que su papá son divorciado que el matrimonio era infuncional cuando yo fui a la cárcel tú sabes lo que yo hice a la charla antes de presentar mi tono porque tú estás preso no porque yo viví en un barrio mi papá y mi mamá se dejaron y yo tenía que trabajar y tenía que mantener mi casa y buscármela ok y tú no porque el gobierno nunca pasaba por allá nada más cuando había que votar y nunca hicieron nada por nosotros perfecto y tú no porque yo vi que mi papá le daba un golpe a mi mamá y que todo era una justificación maravilloso yo tuve todo eso y estoy aquí no estoy preso porque te esforzaste loco tu mente tu actitud vivía en el mismo barrio bajo las mismas condiciones pero yo tenía otro norte me entiendes ya que ahí yo quería llegar ahorita o sea que te que despierta eso en ti lo que o sea fuera de corte yo vi el primer programa de conectado yo lo vi ya el programa joven más exitoso registrado en la televisión dominicana real real por encima de manuel y él por encima de que no hablemos más de eso a nosotros nos acaban con policía de los centros comerciales loco real o sea una vez yo fui yo fui a hacer una vez ustedes dejaban que la gente como que como que fuera a veces al escenario y a veces se llevaban tumultos fuera del canal tú estás viendo los fanboys pero esperate porque égar era el miquillado porque égar era medio comemierda sí ayer que también enrique ahora pastor rené lo dejé yo cuando yo me fui yo estoy hablando de la primera generación y no fue después señores conectado lo hizo juan luis guerra tuto guerrero y jan pimentel en mango yo trabajaba en mango y a mí en base el primer personaje de conectado fui yo y buscamos los otros ahí no estaba ni enrique ni édgar ahí estaba un venezolano amigo mío empezó se llamaba fiebre de mango juan luis relanzó el canal la sudamos rápido con juan luis aquí yo a los seis meses cerró el canal nos da el programa nos da el programa y nos vamos a teleantilla y ahí viene esa vaina así boom que en teleantilla el que comienza con el elenco el buh ahí entro yo está yo entro a edgar y enrique lorena pierre pache abreu y estela chávez que ya no está entonces el que pasó con estela no 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 se quitó la televisión el segundo concierto de simon de simon simon díaz mi amigo simon era erwey un grupo argentino que estaba matando profesor déjame decirte ahí yo me acuerdo que yo vivo en los jardines nosotros somos nosotros cruzamos a ver ver de wey que usted lo presenta creo que está yo creo que está en un octavo séptimo y nosotros fuimos ahí a ver rewey y ustedes fueron los que lo presentaron no se habían bañado ustedes se quedaron sin bañarse salieron con la misma ropa y en el palacio de los deportes cuando lo fuimos a presentar un grupo pegado mundialmente quiero que sepa que el mismo sabemos de otro pues es normal cuando nosotros subimos que presentamos el grupo decía no queremos lo conectado lo conectado y de ahí lo que estoy diciendo yo recuerdo una escena nosotros de que saliendo corriendo plaza central huyendo porque habían 24 mil carajitas que querían matarnos básicamente la pandilla de la pandilla del 2004 porque la pandilla entonces entonces eso es lo que yo procuro pero déjame déjame loco tú tú tu mente o sea de dónde nace esa mente curiosa que se quiere comer el mundo porque en ese programa lo que te quería decir cuando yo vi ese programa presentaba en el medio con tu camisa que le faltaban tres botones y los crucifijos que lo fuimos la puca la empezamos a nosotros los primeros sí señor loco los primeros evitó los todos los tenis puma que tiene va yo el diablo yo el tiro una puma loco tú viste la puma de joel y la gorra la bandocha sabe lo que pegaron también pegaron comprarse sus aís más chiquitos siempre no nosotros andamos con hilo y aguja persona y lo consiguen a ver que eso se aflojaba ancho aquí y apertado aquí es la norma y la ley a que a que tú piensas que se debe esa curiosidad que por encima de todito sin quitarle mérito a ninguno que todos tenían sus sus cosas loco tú como que yo era intenso porque la vida me presentó un escenario que yo sabía desde el principio que no era normal ser pobre no es cool eso no es verdad no nacemos para ser pobre ser pobre no es digno no es decente no es verdad y yo chiquito me martillaba a ver mi mamá llorando porque no tenía que dar no de comer y yo decía tú no puedes ser normal esto no es normal eso me empezó a despertar la curiosidad yo tengo que salir de aquí porque esto no lo que yo quiero para mí ni para mi familia y vuelvo y te repito veía a todo el mundo porque no que el pobre alegre no el pobre conformista y hace de su desgracia una burla eso no es correcto nacer pobre no es malo ahora morirte pobre sí yo nací pobre no es tu culpa ahora tú tienes que sentarte y decir estoy aquí que tengo en la mano que me falta cuáles son mis fortalezas y mis debilidades para yo salir de aquí y ayudar a todo el que pueda tener éxito no es individual por eso te dije ahorita yo estoy gobernado yo me puedo quitar pero yo estoy pensando en la colectividad yo quiero que el que está donde yo tuve salga y si yo tengo ese emprendizaje yo le debo mi éxito a dios primero a mí a mí de manera especial porque yo creí en mí todo el tiempo y claro que en el camino muchas gente te da la mano y otros te meten el pie a los que me dieron la mano se lo agradezco al que me lo metió el pie se lo agradezco más porque me dieron más fortaleza yo cuando me caía rebotaba automáticamente hay una frase de Michael Jordan que a mí me encanta dime que no puedo hacer algo y siéntate a ver como yo lo hago punto a mí mucha gente que me dijo que no después fueron mis empleados tú tienes tú tienes gente que tú no trabajaría con ellos en los medios de comunicación no yo trabajaría con todo el mundo que no trabaja con fulano no 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 porque yo creo que eso es claro no tiene el derecho a elegir con quién trabaja y con quién no verdad pero yo creo que discriminatorio tú en un momento y más en el trabajo que nosotros hacemos y me ha pasado hay gente con la que a mí no me agrada y me ha tocado y lo hago como si fuera con la gente que más me gustara si por cosa del diablo te contratan las águilas el licei como que no está el licei dijo vos con honey porque yo él está muy caro y la saga le dice yo él tú eres bueno te voy a decir que una de las cosas una de las cosas una de las pocas cosas que yo hago que es irreversible es animar en el play yo animo el play cuando a mí me llamaron para animar el licei y guau que cool y me dijeron cuánto tú quieres coger me van a pagar yo por dentro y dan dinero por esto a modo de por divertirte o sea yo lo del licei eso hay una cosa muy especial la pelota y la política son cosas que están impregnadas en nuestra sangre no es una cosa date cuenta que es difícil tuve una gente que perdiéndose doble en un escenario uno acepta con orgullo que estás perdiendo pero tú eres de eso que no pasa en otra vaina tú acabas de conocer un tipo y se le tira a la policía tú conoces fulano yo no pasa lo propio con esto entonces no monstruo a mí me han llamado otro equipo y he dicho que no tú eres liceita ya Juan Juan Leonelo Gonzalo tú lo rompes ¿quién? Leonelo Gonzalo yo soy un hombre del sistema te hablo que es pola que es pola hola soy yo el López mi mamá no 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 es que oye ahora tengo mejor relación con el presidente Fernández he trabajado en dos campañas con el presidente Fernández te quiere el líder es un tipo que me ha distinguido no 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 y fuera de eso un tipo que siempre me ha distinguido me parece un tipo brillante teo teo no de acuerdo ha cometido sus errores como lo hemos cometido todos claro pero ¿se ha dejado involucrado? no yo pienso que mira es un el ciclo de la vida va desgastando uno en muchas partes y a veces uno no se da cuenta pero todos tenemos cosas positivas y cosas negativas ¿quiénes somos nosotros para juzgar? muchas veces señalamos ahora claro cuando es un servidor público tú sí tienes el derecho como pueblo ahí es diferente entonces cuando tú te equivocas siendo servidor público el ataque el reclamo es más genuino y más fuerte porque la gente siente que tiene el derecho mire y una de las virtudes eso que tú dijiste de Leonel es una de las virtudes de él tú hablas 10 minutos con Leonel y él se despide de ti te dice Joel un placer o sea después que tú tienes 10 minutos hablando con él o sea que por eso que no tengo en duda realmente la forma en la que tú hablas de él no lo tengo en duda no 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 además men vuelve y te repito a veces las pasiones nos arropan los políticos son todos los ladrones todos nos sirven no no es verdad hay gente como en todo Leonel hizo muchísimas cosas buenas por este país otras no tan buenas cometió muchos errores muchas cosas muchísimos pero la verdad es que cuando tú te subes en un elevado por mencionarte algo tú entras en un túnel de esos este ha sido hubiese colapsado si no hubiese sido por 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 modernizar por la visión que tuvieron en su momento y las inversiones de nuestro dinero que falta claro sí porque yo estoy de acuerdo contigo en una cosa cuando tú aplaudas a un político porque hace lo que le toca eso no es correcto para eso para eso está ahí es de nuestro dinero los latinos somos los únicos que aplaudimos cuando un político hace algo bueno los latinos somos los únicos que le ponemos cara a las obras exactamente y no deben tener cara o sea yo estoy totalmente yo di un anuncio esta mañana en Noruega en Noruega la gente no sabe cómo se llama el primer ministro ni le interesa porque saben que el que talle lo va a hacer bien o sea yo di un anuncio esta mañana que decía de que un campesino obviamente montado el anuncio decía de que gracias a Leonel por construir la carretera del este él no se sentó a picar esa carretera él no tiró un blow ahí él no puso una línea no pintó nada ahora hay que destacar que hay personas que tienen más visión que otras simplemente eso y tú te identificas con una pero yo te digo yo soy un hombre del sistema ahora yo simpatizo por el PLD y al final de la jornada voy a apoyar al candidato que vaya por el PLD pero tengo tengo más afinidad con el presidente Fernández bien toda la vida la he tenido tú eres tú eres una persona que que cuando uno lo ve yo te veo a veces en el estadio y uno te ve tú eres un tipo imponente tú subes tarima loco y tú te ves grande o sea un tipo que se ve como que ánimo va y agarra su micrófono y uno lo suelta y a la gente le pone en pila cuando yo voy a hacer un stand-up cualquier rutina que me toque subir a hacer no importa el público que sea yo me pongo pila de nervioso eso es normal tanto así que yo a veces ni quiero ni subir como que mierda para que yo me metí en esto yo pude haber estado en un call center ¿en serio? sí loco de verdad a mí me da pila de nervios yo dije yo pude haber hecho cualquier otra cosa en mi vida no esto tú te pones así o sea los dos minutos los cinco minutos los quince minutos antes de subir a tarima a ver dos mil tres mil diez mil personas sí como tú te mira el día que un artista en cualquier área pierda el como dicen el coquilleo en el estómago y el poquito de ansiedad que te da antes de subir a un escenario yo creo que sería tú dejas de ser artista ahora como esto que yo hago tengo primero tantos años haciendo lo hago porque me gusta al contrario yo creo que la ansiedad es por subir rápido para comerme ese escenario eso es yo me transformo como tú me das un micrófono o sea ahí te puedo mencionar un millón de casos de cosas y yo he sido un privilegiado de la vida porque me lo he ganado y porque se me han presentado las oportunidades de de formar parte de proyectos extraordinarios que han marcado pauta en este país de eventos multitudinarios o sea yo soy un privilegiado que gano dinero haciendo lo que amo y te digo me ha tocado conciertos de verano presidente loco de treinta mil personas y es y la vega y es y es la vega loco la vega contra todo el mundo para tú tener la capacidad ya sea un animador un maestro de ceremonia un estando quien sea de que la mayoría te preste atención eso es loable y o sea eso es que hay que tener un talento y hablo de todo el que lo hace especial para eso porque mire mi hermano que si tú tengo un sitio donde hay 500 personas ¿por qué yo tengo que prestarte atención? ¿me entiendes? aún tú siendo por ejemplo a mí me tocó fiesta de navidad cuando el jefe le acompañaba hay gente hablando y haciendo coro o sea no tiene que ver con el poder de que yo soy el jefe es un tema de presencia es un tema de empatía y además el miedo se percibe cuando tú vas a poner discoteca piénsalo cuando tú vas a poner discoteca y te para el frente a roncar la seguridad me va a entrar desde que tú vas ahora si tú te demontas es que son tesis que yo he demostrado a través de la vida el miedo se percibe cuando usted va a decidir una discoteca siendo menor usted te ve el miedo arriba depende hay menor endemoniado en el momento hablando de eso la discoteca más grande voy con tu discoteca 2000 personas ¿cómo se llamaba la discoteca? Foxes yo te dije de Foxes ¿cómo era la seguridad en Foxes? la seguridad pero que ¿cómo era? el nivel de seguridad ¿cómo era? yo entiendo que bueno yo estaba en otra cosa en ese momento real pero nosotros tú entraste menor yo entré menor tú y muchos menor entre ellos tú y muchos más pero te digo que entré menor saludo para ellos me topé con Ferrini el otro día se transaban por sus 100 sus 150 ¿me entiendes? te lo digo porque en mi momento en el momento de los jevitos era un fucking coro y a la discoteca de esta gente dos mil personas cabían y se quedaban mil afuera para que tú tengas una idea a Foxes llevé yo a Pitbull a cantar pero no era un Pitbull se empezó a pegar no era un Roboil no era un Roboil en izquierda Alex y Fido Héctor el Fader pero yo te estoy hablando en el momento de la leche yo fui a ver yo fui a una fiesta de promoción tú eres el César del momento no pero sin bregar sin bregar profesor sin bregar sin bregar hubo maldad en su palabra no yo me pongo en contra de ese comentario nosotros aprovechamos la popularidad que teníamos para hacer un negocio o sea es de Arepastor ahora sí desde que decían la discoteca de los conectados lleno de gente y te fue bien en la discoteca ¿tú entiendes que en ese proyecto te funcionó? por eso la cerramos nos estaba yendo demasiado bien le cogimos miedo ¿qué? sí espérate ¿cuándo tú le coges miedo a un negocio? te voy a explicar el que no sabe manejar esto fama dinero combinado con reconocimiento y tipo de que se ven bien eso es un alma que te puede llevar al fracaso rápido nosotros lo vi le agarrábamos la caja y nos llevábamos 150 mil pesos en aquella después vamos por Multacana un viernes para venir el lunes así en la noche salíamos de tomar el trago vámonos para allá ya estábamos cayendo en lo imprudente sin llegar a hacerlo y yo me senté y le dije nosotros estamos trabajando para jóvenes y tenemos no había ley cuando eso mi niño no había hora no había hora no había hora y mira lo que tú mencionas como se colaban los menores y yo le dije nosotros cerramos Foxy en el mejor momento yo le dije cerramos esto ahora o esto no va a consumir y va a acabar con la carrera de nosotros como talento te calentó en algún momento Foxy a conocer loco 10 mujeres esa misma noche rula haciendo fila para verte y para hablar contigo y entonces vuelvo y te repito ahora que tienes capacidad de discernimiento para tú sentarte y decir y fue que inmaduré loco yo me senté y le dije si seguimos con esto el próximo paso va a ser la cárcel no no loco no no un fracaso o nosotros vamos a incurrir en un error que después nos va a costar la carrera porque era mucha adrenalina era loco fama que era una locura con lo desconectado y ganando cuarto en ese momento con una discoteca que esas tres cosas combinadas es peligrosa hermanito pero imagínate esto tú dices que un viernes en la noche este llega el rulae activo bebiendo aparecen 5 cromos ahí carro convertible que es lo que ustedes quieren vamos a la punta cana a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana a las 5 de la tarde a mi me escribían mujeres yo la abrí a las 5 de la tarde para mi cuando te van llevando los pedidos la cerveza se la consiguió yo si empezaba mi fiesta en esa época tú tenías un Z3 si no me equivoco no Edgar tenía un Onda del Sol yo tenía un Z4 después ¿de qué color negro? yo tenía un Onda Civic Balleno agachado que ese carro rompió el récord de venta ¿cómo un récord de venta? sí sí, sí no, no el Onda Civic Balleno fue el carro más vendido en su momento aquí rompió el récord de venta en República Dominicana pero ¿cuál era ese? no el mío yo creo que tú rompiste pila ahí también también el ballenito ponle la foto ponle la foto en el podcast señores ese carro todavía bonito Edgar tenía un Onda del Sol el que tenía ya veneno tenía Edgar míralo ahí es el ZV Balleno ¿qué color era el tuyo? el mío era rojo pero el mío estaba moflería Nueva York ¿tú echaste competencia en algún momento de carrera? no, no yo nunca he atentado contra mi vida pero me dicen que Foxy era tan dura que después de eso se metió a Cristiano Edgar no, no, no no puedo no fue después de ahí fue más valente fue picante pero la experiencia fue chula fue buena pero tuvimos la suficiente madurez para decir hasta aquí si tú pudieras la prioridad era nuestra carrera hay ahora una falta de discoteca en este país ahora mismo tú abrieras Foxy de nuevo si se te presenta la oportunidad además mire el legado que nosotros dejamos en la discoteca que todo el mundo dice ¿por qué la cerraron? uno no puede dejar que los conceptos y las cosas mueran para después tú arreglar porque igual cuando un atleta se retira en su peor momento no mano no le queda entonces todo lo bueno que hiciste se ve empañado las cosas se dejan por todo lo alto eso es una estrategia porque después lo próximo que tú haces más valorado estoy totalmente de acuerdo viene me gusta de noche bar me gusta de noche bar no, tú sabes que yo sí quería sí quiero yo pienso que aquí hace falta un teatro tengo picoteo ya con entretenimiento diario de diferente tipo como hay en todos los países donde un día tuve stand-up maquia jazz música en vivo ¿tú apostarías al stand-up comedy? 100% por eso yo estoy aquí ahora oh oh ya no ven mira Stalin te voy a decir una cosa yo yo le le he manifestado a un grupo de ustedes mi admiración y mi respeto hacia ustedes porque veo que lo están haciendo bien lo quieren hacer bien para un tipo que se puede creer algo como yo que lo inviten para una entrevista como esta hacer un podcast decir no men yo valoro esto tanto como que me interviten el sábado gigante ¿sabes por qué? porque yo estuve sentado de ese lado una vez y los jóvenes tenemos que agrupar no importa en la posición que estemos no importa lo que hagamos siendo médico, ingeniero, abogado nosotros somos una generación que tenemos que darnos apoyo si yo te digo que yo podía venir para acá o yo te digo que no yo no podía no podía tú viste que tú me dijiste confirma me dime y yo dejé de hacer lo que tenía que hacer para estar aquí primero porque creo que me suma segundo porque siento que también estoy apoyándole a ustedes y tercero porque entonces nos estamos complementando mira como yo te invité para que participara del sketch que yo hice mira como ustedes me invitaron para hacer vaina que nunca o sea si pensáramos en la colectividad de nuestra industria todos tendríamos mejores resultados porque yo he escuchado gente decir me invitaron para el sitio voy a seguir para eso eso le combina a ellos para que yo voy para allá bien y yo creo que para nosotros es más que uno que todavía estaba aquí con nosotros compartiendo en este podcast eso es como tú dijiste y yo quiero asestando loco yo te lo dije me robaste el final del podcast yo quiero asestando pero antes de eso antes de asestando tu oportunidad viene tu cumpleaños cerca lo podemos decir tu cumpleaños en octubre octubre 16 16 de octubre y Joel está en la lista incluso la fecha está separada y todo el primer roast a una digamos que a una figura importante porque no nosotros los roasts que eso no pasa de ahí Joel se le va a hacer un roast en el comedy club con una lista de comediante y se va a pasar en su programa Me Gusta de Noche eso es así vamos a grabar ese va a ser el programa de Me Gusta de Noche un sábado y vamos a hacer porque a mí me encanta tú dijiste que tú aguantas lo que sea tú has seguido un roast pero yo te conté no y he visto muchos pero yo te conté todo lo que ya he pasado tú crees que un roast me va a mí a chico no porque hay gente del medio que no aguanta un roast hay gente de aquí Leondi por ejemplo no no aguanta ni fotomato tampoco ni fotomato no aguanta un roast como se llama el guionista Víctor Reyes ah Víctor Reyes tampoco aguanta un roast tú sabes que yo pienso que a mí mucha gente me pregunta ahora con el tema de las redes sociales que si a mí los comentarios negativos me afectan lo que la gente dice yo men no le hago caso a esa vaina y al contrario cuando una gente me hace una crítica de cualquier tipo yo la valoro y la tomo en cuenta incluso a veces con su toque de hate de malintencionada tú hasta eso tienes que asumirlo y analizarlo porque todo el mundo ve la cosa de una perspectiva diferente mucho lleno de odio pero pueden tener un poco de razón o sea tú no le puedes restar mérito a la opinión de nadie y hablando entonces del evento que vamos a hacer pues yo pienso que es una cosa para divertir y men yo estoy clarísimo de cuáles son mis defectos y de cuáles son mis virtudes pero clarísimo el hecho de que a mí me digan cosas que yo sé que hago que son negativas yo soy el primero que las sé claro que te la esté diciendo un grupo de pan y de gente yo cojo mi fuego eso a mí no me preocupa bien muchísimas gracias Joel por esta visita loco de verdad gracias gracias por estar con nosotros gracias por por el dano de tu tiempo no loco yo te encantó y como te dije nosotros te veíamos a ti como la persona y ahora poder verte aquí como tú dijiste bien en este nivel con nosotros para nosotros es un honor así que gracias por compartir el placer es mío gracias por estar con nosotros en este podcast si a usted le gustó comente desde ahora hágale cualquier pregunta a Joel López aunque él no la responda se la mandamos aunque sea por lo que sabe yo la respondo dan gasolina aquí porque esto es lejos si te ofrecimos y te voy a buscar y no quisiste dijiste yo tengo mi carro y mi chofer ah para eso era ir a buscarme no joda suscripción profesora agitando tv recuerden suscribirse a nuestro canal agitando tv estamos honestizando los muchachos gracias Joel López eso es bullying no